¿Y qué? También tenemos los puestos europeos a 4 o 5 puntos Está de momento complicada la cosa Pero tenemos ahora un partido contra el West Bromwich Albion Que vamos a aprovechar Bueno, o espero aprovechar Para remontar y recortar algunos puntos Ya que tenemos todavía tiempo Hasta el siguiente partido También en la Champions Tenemos que ver a ver cómo acabamos esa fase de grupos De momento creo que no vamos mal del todo No he visto la clasificación pero he visto los resultados Y creo que no vamos mal del todo Los dos últimos partidos los hemos ganado contra el Besiktas Uno en casa y otro fuera Así que, no sé, espero aprovechar eso Marca Rondón Marca Rondón Empata a Bardi Vale, Bardi, bien, Jamie Marca un segundo gol, vale Marca un segundo gol Bueno, marca Tete, marca Tete el 2 a 1, vale, remontamos Remontamos y por favor Vamos a ganar esto Sin casa contra un equipo Peor que el nuestro Vale, 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 vale Vale, vale, 2 a 1 Vale, empezamos con victoria, vale Empezamos bien, empezamos bien, vale Voy a dejar de decir vale O al menos voy intentando ¿Cómo acabamos después de esta jornada? Décimos, vale, hemos subido un poco Hemos subido un poco El séptimo está a 2 puntos, vale, 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 vale Hemos recortado algunos puntos, vale, perfecto Perfecto, el quinto está con 17 puntos, es decir, 2 más que nosotros Así que bien, bien de momento Aquí seguimos con los entrenamientos He visto que del equipo titular el único jugador que falta por llegar a 80 es Tete, vale Así que a ver si con los entrenamientos de hoy llega ya a 80 Esperemos que sí Bazoer sube a 78 y vale, pues bien también Bien también Pues bueno, vamos a continuar Tenemos ahora un partido contra Watford, como habéis visto Tenemos una semana de descanso Y a ver, a ver qué es lo que ocurre 72, la valoración de manager Bastante bajo Bastante baja la valoración de manager, pero lo entiendo, vale De momento hemos perdido la supercopa de Inglaterra, la community seal Hemos caído eliminados en la copa Así que es comprensible que esté en 72, ¿no? ¿A quién entreno yo ahora? Pues no sé realmente a quién entrenar Podría entrenar a Lucas Hernández Podría y lo voy a hacer Lo voy a hacer, voy a entrenar a Lucas Hernández porque Tete está con la selección Con la selección holandesa A ver, a ver, a ver qué más le ponemos Le he puesto uno de defensa Le vamos a poner pases, ¿no? Creo que es lo más importante para la defensa Después de la defensa, lógicamente Que sepa defender y que sepa pasar Me da igual que sepa tirar o regatear Eh, joderle, faltaba muy poco para subir a 76 Podría haber subido, ¿eh? Podría, podría, pero No, no, no ha subido ¿Por qué quiere marcharse Icardi? Icardi... Pues no sé No estará bien en el Inter Quierre ir a un equipo mejor, supongo Bueno, da igual Me importa poco Lo que me importa es este partido contra Watford Porque después tenemos el partido contra Lyon En la Champions No lo sé, ¿qué vamos a hacer? Vale, la valoración de Mariah suba a 75 No sé por qué Y Fuchs quiere jugar A ver A ver, a ver, a ver, a ver Contra Lyon Fuera de casa Uf, ese partido está muy perdido Lo sabéis, ¿no? Sabéis que ese partido está perdidísimo Y nos queda después Otro también fuera de casa contra Sevilla ¿Cómo estamos en la Champions? Vamos a mirar un momento ¿Cómo estamos en la Champions? Porque en la Liga la verdad es que estamos muy mal Y me daría igual perder un partido más Pero sí que me interesa la Champions Me gustaría pasar al menos a octavos O por lo menos quedar tercero en el grupo Tercero en el grupo está asegurado He hecho voy primero He hecho voy primero, tío Voy primero Voy primero Voy a seguir yendo con titulares contra Lyon ahora Así que vamos a dejar que los titulares descansen Por lo que ahora va a jugar el equipo suplente contra Watford ¿Estoy tirando este partido? Pues sí, estoy tirando este partido Pero para intentar sacar algo positivo en el siguiente Porque estoy primero en la fase de grupos de la Champions Podemos pasar a octavos Y me gustaría conseguirlo Me gustaría conseguirlo, sinceramente Vamos a ver Empieza bien el partido con una lesión de Albrington Que salga Grey ¿No? Marca Pereira Marca Pereira De momento gana el Watford Podemos empatar esto Empata Musa Bien Musa Bien Musa Y esto lo podemos ganar incluso Con un gol de Okazaki, por ejemplo No, no hay gol de Okazaki No hay gol de Okazaki Pero sacamos un empate, ¿vale? Un empate fuera de casa con el equipo suplente No está mal ¿Vale? No está mal El Watford sí que es uno de los equipos más flojos Pero Hemos sacado un empate con el equipo suplente Ni tan mal Y ahora nos vamos a enfrentar al Lyon Al Olympique Ya aquí Empieza a complicarse la cosa Porque el Olympique de Lyon es un gran equipo Y Habrá que ver Habrá que ver Si somos capaces de sacar un empate al menos Tengo que mirar un momento Sé que el Sevilla está a un punto Lo hemos visto ahí No sé a cuánto está el Lyon El Lyon No, no, no No sé a cuánto está Que termine esto ya Que quiero verlo Porque A lo mejor Si perdemos este partido Nos vamos a quedar fuera de la Champions El Lyon está a cuatro puntos Vale El partido contra Sevilla Lo doy por perdido ya ¿Vale? Ganar a Sevilla en el Pizjuán No va a ser posible Pero después el Lyon El Lyon ahora el Lyon Que vamos a jugar Habría que sacarle un punto Si le sacamos un punto No, habría que ganar Si queremos Clasificarnos ya seguros Hay que ganar al Lyon O empatar Pero no, empatar también nos vale Claro Si empatamos Se quedaría igualmente a cuatro puntos Y aunque yo pierda contra Sevilla Estaría por encima En puntos, ¿no? Otra opción es que el Lyon No gane al Besiktas En la última jornada Pero Si el Besiktas Ha perdido los dos partidos Contra mí Y ha perdido los otros dos partidos Que ha jugado Va a perder los dos Que le restan Es así No, no, no No va a hacer nada El Besiktas Así que hay que confiar En No perder este partido Contra el Lyon Si no pierdo este partido Contra el Lyon Podríamos Podríamos, no Confirmamos que nos metemos En octavos Oferta de España ¿En serio? Oferta de España, tío No lo voy a aceptar Porque ya España La tengo Tengo España como selección En el modo carrera de Madrid Así que aquí esperaremos Pues a Inglaterra ¿No? Ya que estamos en la liga inglesa ¿Qué menos? Eh, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver Está el titular Casi la lío, ¿vale? Casi la lío Vale, ahora sí está el equipo titular Tendrá que sustituir al Brinton del banquillo Y lo que decía antes Lo que decía antes El Lyon ha empatado Los dos partidos a uno Con el Sevilla Eso nos ha venido muy bien Pero que muy bien Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa La clave es empatar Bueno, la clave es ganar Pero ganar va a ser complicado Doble gol Uno para cada equipo Vale, bien Ha marcado Fekir Ha marcado Vardy Estamos empatados a uno Marca Marez No me lo creo Empataba el buena ¿Veis? No No iba a salir tan bien No iba a salir tan bien No marca nadie No marca nadie Empate a uno No, a dos Empate a dos Vale, vale, vale Sí, sí Podríamos haber ganado, eh Estábamos Hemos estado ganando Durante un tiempo Pero al final Ha acabado empatando El Lyon Vale, un empatados No es para nada Un mal resultado ¿Por qué? Porque ahora mantengo La ventaja de cuatro puntos Con el Lyon Y estoy ya clasificado Para octavos en final Pase lo que pase En la última jornada Ya Oferta retirada Joder, ya la han retirado ¿En serio? ¿Tan pronto? En vista de que no hemos obtenido respuestas Pero Pero Si Si Me han dado Dos días o tres Para responder Tampoco lo iba a aceptar Pero vaya Me sorprende Que hayan rechazado Tan rápido Bueno Lo que más me sorprende Es que haya llegado Esa oferta En algún momento En fin Tenemos el partido Contra el Boro El Boro de Caranca Después el Sunderland Y por último Sevilla Ese partido Del Sevilla No sé yo Si vamos a ir Con el equipo titular Porque creo Creo que tenemos opciones No de ganar Porque de ganar No tenemos Pero si de quedar primero Si empatamos Quedaríamos primeros En el grupo Creo O no Depende del resultado Del Sevilla En el partido Contra Besiktas Que seguramente Haya ganado Sevilla O no Porque yo he estado He estado echándole un ojo A marcadores recientes Y no he visto ningún gol En el partido Del Sevilla Besiktas A lo mejor lo ha habido Y yo no lo he visto Pero yo no he visto nada Empata Fischel No Empata Fischel No A ver Había marcado Mares Estaba yendo todo muy bien Vamos a marcar el segundo gol Vamos a ganar el partido Al Boro Por favor No me jodas tío Tío yo flipo No ganamos Al Boro en casa Pues vale Pues vale Pues vale Pues así vamos a conseguir mucho Sí Bueno y sigo subiendo posiciones No me preguntéis cómo Si llevo dos empates seguidos No tendríamos que haber empatado ese partido Para nada Vaya Es que para nada tío Es que para nada tío Un partido en casa Contra el Boro Es un equipo muy inferior A ver Muy inferior tampoco Pero es bastante inferior A nuestro No entiendo ese empate La verdad En fin Tenemos ahora otro partido Contra el Sunderland Y No sé qué hacer No sé qué hacer Porque si el Sevilla Ha empatado con el Besiktas Estaría un punto por debajo Y con un empate O una victoria mía En el partido del Pizjuán Seríamos líderes del grupo Algo muy difícil Pero bueno Festa de Escocia Paso Paso completamente ¿Qué decían por aquí En el periódico? ¿Habrá llegado la hora De que se produzca un cambio En el Leicester City? Ah, ah, ah La defensa La defensa Pensaba que estaba diciendo Un cambio En el banquillo Sinceramente pensaba Que estaba diciendo eso Pero no Y menos mal que no Pues sí que nos haría falta Quizá un defensa Más potente Un defensa más potente Nos haría falta En fin Vamos a mirar un momento Aquí el tema de De la Champions A ver cómo está Y Y ver el resultado de Sevilla No sé cómo ha acabado Sevilla Ha ganado El Sevilla ha ganado al Besiktas Lógicamente Y a falta de un partido Yo ya estoy clasificado Como segundo Mínimo Mínimo como segundo Pero claro Clasificarse como segundo Es un suicidio Me va a tocar un equipo mejor seguro No sé qué hacer Bueno No lo sé Es que Sunderland cómo está Sunderland está quinto Vamos a intentar ganar A Sunderland con el equipo titular Vamos a ver cómo llega El equipo titular Al partido contra Sevilla Y ahí decido Porque a ver Podría ir con el equipo titular Intentar sacar Es que Solo me vale ganar Para ser primero El empate no me sirve Y una derrota Pues Messi indiferente Solo vale ganar Ganar es algo Prácticamente imposible Si no ganamos en casa Contra el Boro Vamos a ganar a Sevilla En Pizjuán Pues no Bueno Vamos ganando de momento Con un gol de Slimani Creo que es el segundo gol Que mete en la temporada De Slimani Que yo no sé Tiene 83 de media Pero no marca goles Gol doble Y menos mal Menos mal Porque el segundo ha sido de Musa Y nos da la victoria 1-2 Ganamos a Sunderland Perfecto Nos ha salido bien Nos ha salido bien Ahora está el partido Contra Sevilla ¿Qué hago? Pues no sé Va a depender del descanso De cómo esté el equipo Y del partido que tengamos El fin de semana Vamos a ver Si hay un rival difícil El fin de semana Voy a ir con suplentes Contra Sevilla Porque es que Las posibilidades de ganar Son prácticamente inexistentes Entonces no merece la pena Gastar Ni cansar al equipo titular Vamos a avanzar Tenemos un par de mensajes ahí Jugador lesionado ¿Quién se ha lesionado ahora, tío? Que no sea un jugador titular Por favor ¿Ha sido en el partido? En el partido no he visto nada Pues sí, ha sido en el partido Parece que ha sido en el partido Cuatro meses Ligamento cruzado anterior ¿Mi centrocampista titular? Bueno, uno de los centrocampistas titulares Que bien Pues sí Muy bien Pues nada No lo voy a cambiar Y que el juego vaya poniendo Quien quiera en esa posición Vamos a ver el calendario Joder Contra el City Pero es el local el partido Vale Es el City El equipo contra el que me enfrento Pero es el local Y hay cuatro días de descanso ¿Cómo ha llegado el equipo? El equipo ha llegado bien El equipo ha llegado bien Vamos a ir con el equipo titular Vamos con la mentalidad De que vamos a perder Y si ganamos Pues perfecto Si empatamos Pues no sirve para nada empatar Pero Vamos con la mentalidad de perder Si perdemos Pues perdemos Y si ganamos Pues ganamos Gol de Slimani Gol de Slimani Vale Empezamos ganando Vale Calma Calma Que los partidos duran 90 minutos Vamos ganando de momento Con gol de Slimani Seguimos ganando Minuto 70 Minuto 80 Seguimos ganando Y ganamos al Sevilla Joder Ganamos al Sevilla Y pasamos como primeros de grupo No me lo creo Acabamos de ganar al Sevilla Acabamos de ganar al Sevilla La cosa es que en casa Nosotros perdimos 2-3 Así que Este juego me vuelve a sorprender Una vez más Perdemos en casa Y ganamos en el Pijuan Que grande es este juego De verdad Cambian el calendario Cambian un partido Y 18.500 Joder No, no Joder Que digo 18.500 18.500 18.500 18.500 Que nos llevamos Por pasar A octavos Perfecto Perfecto Llega a la fase de eliminatorias Perfecto Hemos llegado Hemos llegado Así que Perfecto Vale Vamos a echarle un ojo ahora A los equipos que nos pueden tocar Vale, vale, vale Ojo Cuidado Porque A lo mejor Habría sido mejor pasar segundo A lo mejor Habría sido mejor pasar segundo Vamos a ver que rivales nos pueden tocar En la siguiente ronda de la Champions Porque todavía Imagino que no está Ah, pues esta La Roma Vale Vale La Roma Vamos a ver Vamos a echarle un ojo De todas formas A los rivales que nos podían tocar Nos podía tocar el Barça No nos ha tocado Menos mal Eh, Sevilla no nos podía tocar Nos podía tocar El Atlético de Madrid Madre mía Nos podía tocar No, el Arsenal no nos podía tocar Es de la De la misma liga Del mismo país Nos podía tocar el Benfica Un equipo más flojo que la Roma Pero bueno La Roma Nos podía tocar el Sporting de Portugal Un equipo más flojo Y nos podía tocar el Real Madrid Madre mía Nos hemos librado del Madrid Del Barça y del Atlético Madre mía Es que Es que de hecho Nos podía tocar Roma Sporting Eh, Benfica Y esos tres Madre mía Había 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 50-50 De posibilidades O nos tocaba Un equipo español top Barça Atlético Madrid O nos tocaba Un equipo flojo Roma Sporting O Benfica Nos ha tocado un equipo flojo Así que perfecto La Roma quizá De los tres Es el equipo más fuerte Dentro de Dentro de la suerte De que nos haya tocado Un equipo flojo Hemos tenido mala suerte Porque nos ha tocado El mejor equipo flojo Que de flojo No tiene nada Porque vaya La Roma tendrá El mismo nivel Que nosotros Incluso un nivel superior Va a ser una eliminatoria dura Yo creo que para pasar a cuartos Nos tendría que haber tocado El Benfica O el Sporting Uno de los dos Equipos portugueses Porque la Roma La Roma yo estoy hablando Aquí de equipo flojo Pero la Roma Es mejor que nosotros Es mejor que nosotros Tiene mejor equipo que nosotros Y no me lo estoy inventando yo Vaya Que lo podemos comparar Podéis coger el equipo de la Roma Mirar valoraciones Y vais a ver que es mejor Quizá No mucho Pero Algo mejor es Y va a ser difícil Pasar a esa eliminatoria Tenemos un partido Contra el City Después nos enfrentaremos Al Burnemouth Y después al Stock El fin de semana ¿Por qué hay un partido El domingo Y después un partido El martes? Que rara Es la Premier Que rara Que rara Es muy rara La Premier No sé por qué Hacen esas cosas Leicester Manchester City Vamos a ver Qué pasa Vamos a ver Qué pasa Podríamos ganar Es en casa Marcature Marcature Los partidos Como digo Duran 90 minutos Marca Williams el empate Bien Bien Eso es lo que digo Los partidos Duran 90 minutos De momento Ganamos 1-1 Empatamos 1-1 Quiero decir Empatamos 1-1 Empatamos 1-1 Vale Vale Bueno No hemos ganado Pero hemos empatado Contra el City Que no es para nada Un mal resultado Contra uno de los mejores equipos ¿Cómo estamos en la liga? Novenos 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 Pero no quedan Muy lejos Los puestos arriba Estamos novenos Con 21 puntos Y el quinto Tiene 23 Es decir Dos puntos de diferencia Es una tontería Es una tontería De hecho El sexto Es el Burnemouth Y si gano ahora Los voy a adelantar En la clasificación Problema Que ahora tenemos que ir Con el equipo suplente Porque el equipo titular Acaba de jugar Y solo hay un día de descanso ¿Por qué hacen eso Con la Premier Tío? ¿Por qué hacen eso? Va a jugar el equipo suplente No puede jugar el equipo titular No va a estar No va a estar en condiciones Lo único que tenemos a favor Es que el equipo Del Burnemouth Tampoco va a estar en condiciones No, no, no Voy con suplentes Voy con suplentes A lo mejor lo que va a hacer El Burnemouth Es sacar A su equipo titular Y si saca a su equipo titular Cansado Y yo saco a mi equipo suplente Fresco Quizá Quizá eso nos lleve Un poco de Un poco de beneficio Quizá eso nos ayude un poco Y nos haga ganar No sé Es que tampoco sé si Burnemouth Ha jugado el domingo O a lo mejor yo he jugado el domingo Para tocarme los huevos Con el calendario Y he jugado el domingo y martes No lo sé De momento 0-0 A ver si marcamos un gol A ver si marcamos un gol Tío Y ganamos Marca Musa Marca Musa en el 78 Marca Musa en el 78 No me puede marcar El 1-87 de penalti Tío No Joder Si teníamos la victoria ahí Teníamos la victoria ahí Tío ¿Cómo se puede hacer un penalti En el 1-87? ¿Cómo se puede hacer un penalti En el 1-87? Pues se hace Lo peor de todo Es que seguimos empatando Y seguimos subiendo posiciones No me preguntéis cómo Estamos éptimos Estamos en puestos Europa League No me preguntéis cómo Pero seguimos en puestos Europa League A dos puntos Del quinto A dos puntos también Del cuarto Y no lo sé No lo sé El cuarto lleva un partido menos Pero estamos a dos puntos Que es lo que cuenta En fin Lo vamos a dejar ya por aquí Espero que os haya gustado este episodio Que sin duda Ha sido muy grande Porque ese empate contra el Lyon Ha sido bueno Y después esa victoria contra Sevilla Ha sido muy clave Hemos pasado líderes Y nos enfrentaremos a la Roma En los octavos de finales De la Champions Porque sí Hemos conseguido pasar a octavos Y como líderes del grupo En Liga Pues hemos remontado Hemos escalado 5 posiciones En total Durante el episodio Que no está nada mal Y pues nada No hemos jugado a Copa hoy Así que No tengo nada más que comentar Espero que os haya gustado este episodio Y sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós